Pues nada. Y ahora que Boadis el Estudioso está aquí, puede que por fin podamos empezar. ¡Claro! Sí, el Sacerdote Sol. Llegó gritando y pataleando detrás de su escolta. Parece que le gustan sus pergaminos. Pero la embajada sigue retrasada. Nozar ha anunciado que estamos listos. Pero los mariscales no han hecho sonar su cuerno. Bueno, está bien. Entonces déjame pasar. Tenemos que ajustar cuentas. Seguro que sí. Pero no voy a poder. Son las órdenes. Las puertas suelen estar abiertas para quienes se atrevan a salir. Saqueadores Oseram, algunos desvergonzados Karya, pero nadie puede entrar ni salir antes de la embajada. Reabrirán cuando se hayan ido los Tenak. ¿Qué? ¿Qué es lo que se hace en estas embajadas exactamente? Sobre todo comerciar y negociar. Los Karya ofrecen tributos en comida, especias y equipo. A cambio, los Tenak devuelven objetos personales de los soldados Karya caídos durante los asaltos rojos. No obstante, esta embajada en concreto es especial. Porque los Tenak van a entregar a un prisionero, ¿no? Un soldado llamado Fashab. ¡Ah! Ya lo sabes. El intercambio tiene tensos a todos. No se sabe si una embajada va bien hasta que casi ha terminado. Mariscales Tenak. Has dicho algo de unos mariscales, Tenak. ¿Quiénes son? Son los guerreros de élite. Antes de cada embajada llegan con contingentes de soldados de cada uno de los tres clanes. Luego, en las reuniones, negocian en nombre de su líder. Y por negociar, me refiero a mirar a nuestro sacerdote Sol hasta que ceden. Pajib trató por primera vez con ellos en la última embajada. Y volvió empapado en sudor. Hacía mucho calor, señor. ¡Ja! Sin duda. ¡Ja, ja, ja! Esa la risadita. ¿Dónde está ese comandante Nozar? Si mantiene las puertas cerradas, lo convenceré para que las abra. Te llevaré con él, pero te lo debo advertir. Un comandante no rompe el protocolo. Y menos en una situación tensa. Eso ya lo veremos. Por aquí. No hay nadie de brazos cruzados. Pues haremos esto y nos iríamos a tomar por culo, ¿vale, gente? Son casi las diez. Y hay que cenar, tú. Por el parón de cadena chirriante casi frenamos la reconstrucción. Pero dicen que cierta Nora los puso a trabajar. Yo solo les eché una. Sí, seguro que Ulbun te lo agradeció. Hay una secundaria ahí de... No. Aparta, soldado. Señor. Esto es un poco... Oye, los zapatos. ¿No son como hiper incómodos e hiper inadaptados para estar por aquí encima, tío? Tío, que te caes con esos zapatos, ¿eh? Te tropiezas todo el rato con el pincho ese de la punta. Te mata. No sé. ¿Cómo vamos a tener una embajada con salvajes que ni siquiera gobiernan a los suyos? ¿Se puede esperar otra cosa de unos bárbaros? Ah. Aloy, ¿verdad? Sí. La misma que te despejó el valle. Esa, Aloy. Ja. Agradecemos tu ayuda. Nosotros sí estamos listos para la embajada. ¿No acabas de dar la señal? Ambas tribus deben indicar que están listos. Esperaremos hasta que los salvajes toquen sus cuernos. Sí, pues igual que los primeros. Cállate. ¿Por qué el retraso? La tribu de los Tenag la acompañó en tres. Los sabios. ¿Cuántos estandartes ves? ¿Te limitas a esperar? Averigua, ¿qué pasa? Ah, esto no es un rincón perdido del salvaje este del que vienes, Nora. Es el oeste prohibido. Si no te gusta, vuelve a Meridian. Presenta una queja. ¿Te refieres a la Meridian que salvé? Eso es. Nadie atravesará la puerta hasta que llegue el tercer clan y los Tenag hagan sonar su cuerno. Ni siquiera la Redentora de Meridian. Esperaré. Me voy ya. Gracias, pero ya he esperado bastante. Debo seguir. De ninguna manera. Esta embajada depende de una estricta fidelidad. De eso nada. Sigue repitiéndolo. Me encanta porque a Eloy no hace caso a nadie, ¿sabes? Le suena todo lo que viene siendo el papo. Hostia, no me lo puedo creer. Llegó. Abre la puerta, por favor. No dejéis que cruce esa puerta. Es una orden directa. Lo siento, no puedo. Señor, ¿esta Redentora? Ni aunque fuera la mismísima reina viuda, esa puerta no se abre hasta que el pueblo suele. Lo pido por las buenas. No sé, no la quieren abrir, ¿verdad? Eh, parla. Hola, Eren. ¿Qué pasa? Sonor de siempre. Abre la puerta. Se acabó. Arrestadla. Quiero verte intentarlo. Fuego de apoyo encargado y listo. Eh, Nozar. Bastardo idiota. ¿Crees que tienes autoridad para cerrarle esa puerta en la cara a la Redentora de Meridian? ¿Qué crees que hará el rey Solabad cuando se entere de lo que has hecho? ¿Ascenderte? Dejadla pasar, chicos. Por salvar el mundo. Vámonos al oeste, tú. Anda, ¿qué? ¿No te dejaste nada en Meridian? Mira, parla. No importa. He llegado a tiempo. Al final se ha ido con la suya, eh. Al final nos ha seguido, tío. Hasta el final. Pues nada. El oeste, tú. Necesitamos su permiso para ir al oeste. Estaría bien que no intentaran matarme constantemente. Pero la embajada aún no está en marcha. ¿Vamos a irrumpir sin más? Basta de política. Y de retrasos. Bueno. Ahora al menos tienes recuerdos. Supongo. A ver qué tal nos va. Oye, cómo se ve el juego, tío. Es que ya me cago en todo. ¿Qué pasa? Ahí están. Compañeros. Esta es la frontera entre el este y el oeste. Si la cruzas, morirás. Un momento. Que haya calma. Nadie pisará el valle hasta que suene nuestra señal. Sí, Joel. Que ya te hemos escuchado. Ese era nuestro acuerdo con los Karya. No soy Karya. Vine aquí por mi cuenta a pedir derecho de paso. Pero ellos te abrieron la puerta, ¿no es así? ¿Cuál es el propósito de esta afrenta? ¿Por qué envían a una niña? ¿Quieren negociar o no? Los Karya no son de fiar. Ya se sabe. Olvídate de los Karya. No tiene que ver con ellos. Debo ir al oeste a salvar vidas. Las vuestras también. La única vida que puedes salvar es la tuya. Date la vuelta. Ya. Espera. Al menos en algo dice la verdad. No es Karya. ¿Este tío no se parece al presidente del que hizo la copia de Karya falsa? ¿No parece el mismo mecanismo como que un clon de alguien hiperimportante que se hizo así? ¿No es ese tío? Quiero decir. Mucha casualidad, ¿no? Tiene la misma cara. Míralo. Un último favor para tu camarada mariscal antes de mi partida. Míralo. Si es que... Es él. Es el Tate ese, tío. Que nos troleó con el hackeo ese para Gaya, tío. Una intrépida Nora Pelirroja. Tú debes de ser la llamada Redentora de Meridian. Solo Aloy. Soy Fashab el Ostinado. Fui alto mando Karya, el último del Ejército de la Luz Crepuscular. ¿Eres Fashab? Abad me dio un mensaje para ti. Te espera en Meridian, donde debes estar. Abad es muy educado. Siento aún más curiosidad por ti, ahora que sé que cuentas con la confianza del Rey Sol. Pero, asociarte de esa manera a los Karya podría jugar en tu contra. Ya. No sé. Ya lo has visto. Hay mucha tensión. La embajada es un asunto delicado. Van a devolverme al Solminio. Un gesto con el que quizás se mitiguen algunos agravios. Y ahora llegas tú, inesperada. No he venido a causar problemas. Voy hacia el oeste. Si tú lo dices, quizás pueda ayudarte. Pero quiero saber por qué. Y alguna garantía de que no me voy a arrepentir. Tatuajes. Nunca había visto esas marcas en un Karya. Los Karya usan el tinte de adorno. Para los Tenak es mucho más. Una letanía de hazañas. Una lista de enemigos doblegados. Veo que has doblegado a unos cuantos. He luchado muchas batallas. Pero siento que mi vida, como mis marcas, aún no está completa. Aquí están mis proezas marciales. Antes de morir, quisiera ver la otra mitad marcada con los laureles de la paz. ¿Cómo llegaste a vivir entre los Tenak? Es una historia larga y muy curiosa. Supongo que nadie irá a ninguna parte hasta que se ponga en marcha la embajada. ¿Seguro que quieres oírla? ¿Te da cuenta de él estamos, tío? Muy bien. Marché con los jinetes del rey Sol Jirán cuando vinieron al oeste con idea de... Atemperar sus bajos impulsos. Fracasé, por supuesto. Cometieron atrocidades indescriptibles y acabaron provocando a los Tenak. Al arrasar los clanes nuestro campamento en las arenas cinabrias, me quedé para ayudar a evacuar a los rezagados. Y me hicieron prisionero. No se lo puse fácil a mis captores. Ni ellos a mí durante el viaje a su capital. Perdí tanta sangre por el camino que parecía un cadáver cuando me pusieron frente al jefe carro. Estaba tan seguro de que iba a morir que recurrí a medidas desesperadas. Medidas desesperadas, vamos a escucharlo todo. Al conocer al jefe Tenak, hiciste algo a la desesperada? Presté atención mientras los Tenak me llevaban a rastras. Y los oí murmurar sobre una especie de juicio por combate que era sagrado. Así que, cuando me pusieron a los pies de Ekarro, exigí el rito llamado Cool Root. Pensando que si ganaba, podría pedir algo. Mi vida o mi libertad. Los Tenak se rieron, pero Ekarro los miró fijamente. Y después me miró a mí. Evidentemente, valoraba mi inventiva. Me permitió participar en el Cool Root. No sabía lo que me esperaba. Joder, hay historia. ¿El Cool Root es un juicio por combate de los Tenak? Sí. Pero no como tú crees. No enfrenta a los hombres entre sí directamente. En vez de eso, luchan contra máquinas en una gran arena y solo sobreviven los más fuertes. Créeme, no es fácil mantener la calma contra una máquina que embiste mientras cientos piden tu sangre. Te entiendo mejor de lo que crees. Ah, ¿sí? Pues mereces mi respeto. Por estar en la arena del uno, tío. Sobreviví para reclamar mi premio. Esperaba la libertad, pero... Eso no era posible. Solo el servicio al jefe. ¿Acabaste sirviendo al jefe, Tenak? Los ganadores del Cool Root deben servir al jefe como mariscales. Antes has dicho esa palabra. ¿Qué significa? La palabra en sí hace referencia a una especie de espíritu protector del pasado antiguo. En la práctica, los mariscales representan la autoridad de Karo. Son magistrados, son jueces y son verdugos. Me gané mi lugar entre sus filas y serví con honor. Pero seguía habiendo muchos Tenak que escupían en el suelo a mi paso. O lo hacían. Hasta que me enfrentaba a ellos y les obligaba a morder el polvo. Es una forma de resolverlo. Ya has visto que la violencia es la lengua nativa de los Tenak. Domínala y sobrevivirás. Lo cierto es que los Karja también la hablan. Más de lo que deberían. No culpo a los Tenak por odiarlos. ¿De qué tribu es? ¿Entonces sigues siendo Karja? Una parte de mí, sí. Siempre. Pero hay mucho que admirar de los Tenak. Sobre todo de su jefe. He oído cómo era todo antes de su mandato. Tres clanes, siempre en guerra, siempre matándose entre ellos. Ekarro ha forjado una paz que era difícil. Y ahora mira al futuro. ¿Quién sabe? Quizá en ese futuro podamos cooperar con los Karja. No veas tú la parrajada. Los Karja hablan de Karro como si fuera un monstruo. La historia nos está montando. Ya lo han demonizado solo porque los aplastó en el campo de batalla. Sí, es un hombre temible. Cuando me llevaron ante él, pensaba que me iba a despellejar vivo. Pero no es un tirano sediento de sangre como era el rey Sol Loco. Creo que si tienes la suerte de conocerlo, como la tuve yo, descubrirás que solo desea lo mejor para su pueblo. Espero que hables con él. Te encontrará interesante. Bueno... Esta es mi historia. Es la primera vez que la cuento. Y lo volveré a hacer. Los Karja deben saber lo que he aprendido. Sí. Tu forma de ver a los Tenac es diferente a la de ellos. Derecho de paso. Vamos a ir tanta por esto, tío. Me he hartado, tío. De tanta... Cuanto texto, tío. No te gustará. Hace seis meses. El mundo casi se acaba en Meridian. Y esa amenaza persiste. Y cada día va a peor, a mucho peor. Se ve en las tormentas, en el agua contaminada y en las máquinas furiosas. La fuente de todo se ha ido al oeste. Y solo yo puedo detenerla. He visto las señales. Y me han llegado relatos de sucesos increíbles en Meridian. Una hueste de demonios diezmada por una campeona pelirroja. Me inclino a creerte. Tu rostro refleja la carga que soportas más que cualquiera de mis marcas. Te entrego esto como prueba de tu derecho a transitar por tierras Tenac. Para una empresa tan importante, ¿solo sois dos? Acepta este consejo de un diplomático en potencia. Los aliados son esenciales. El jefe de carro conoce el oeste mejor que nadie. Él puede ayudarte. Puede resultar intimidante, pero no te dejes engañar. Es un hombre de honor. Ya veré, si es preciso. Como veas. Está en su palacio, llen de las montañas del suroeste. Dile que yo te envío. Y escuchará lo que... Mirad, el estandarte del cielo. Mariscales. No fue fácil, pero vengo con el clan del cielo. ¿Y el comandante? No, solo son unos pocos. Él aún no sabe que nos fuimos. Los estandartes de los clanes están juntos. Si hay menos del clan del cielo, mala suerte. Tienes razón. ¡Tocad el cuerno! ¿Qué es lo que ocurre? Hay Tenac que se oponen a la idea de hablar con los Karya. Pero hay bastantes para empezar. Me pondré en marcha. No, los mariscales no te dejarán. Tendrás un salvoconducto tras la embajada. Vale, pues nada. Los Karya han abierto las puertas. Es cierto que el sol brilla sobre una tierra en guerra. También lo es que ilumina una tierra de paz. Hoy es un... ¡Forsión! ¡Oídme, mariscales! ¡Los que osáis llamaros Tenac! Regala el mayor error del jefe Karro. Una enemiga a la cual debió matar. Habéis olvidado que nuestro pueblo nació regado en sangre. La sangre de los Karya. Todo para acabar sometiéndoos ante un jefe que confabula con el enemigo. Karro nos ha traicionado. Esta embajada es la prueba. Y vosotros los mariscales sois sus cómplices. Por tanto, os sentencio a todos a muerte. Harán falta algo más que vacuas amenazas para intimidarnos. Exiliada. Ah, Dios, tío. Bueno, pues aquí ya tenemos. ¡Lanceros! ¡A formar! ¡Cabalgan sobre máquinas! ¿Cómo aprendieron a hacer eso? Silence. ¡Fashab! ¡Ven con nosotros ahora o nunca! ¡Arqueros! ¡Temadlos a todos! ¡A cubierto! ¡No! ¡Joder, tío! Se mueve en la mitad, ¿eh? ¡Arqueros! ¡Que no avancen! ¡Ven con nosotros! 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 ¡A la izquierda! ¡A la oscaria! ¡Aplastadla al sacado! ¿Qué puedo ver, tú? No lo van a conseguir. ¡Abrid las puertas! ¡Abrid las puertas! ¡Abrid las puertas! ¡A Dios! ¡A Dios ha destruido eso! ¡Soy yo! ¡Defended la posición! ¡Juego discreción! ¡No tengo línea! ¡Juego discreción! ¿Qué ha pasado? ¿Ves algo? Solo quedamos nosotros. ¡Eh! ¡Baja y pelea en condiciones! ¡Lanceros! ¡A por el centro! ¡Preparaos! ¡No salgáis! ¡Arqueros en el risco! ¡Hostia! ¡Balba! Estamos reducidísimos aquí. ¡Aquí vienen! ¡Los han pillado! ¡Debo acabar con los cabalgamáquinas sobre el terreno! ¡Se la hagas de este lejos! ¡Los he dado! ¡Los han pillado al menos! ¡Los han pillado ya! ¡Buerra máquina! ¡Los han pillado! ¡ Medicare ¡Malditos de los cabalos! ¡Malditos de los cabalos! ¡Malditos de los cabalos! ¡Qué Karよ! Madre mía, tuve llamaranza Solo quedamos tú y yo ¡En peores nos hemos visto! ¿Fuera? 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 Ah vale, pensaba que había muerto tú Madre mía, tuve llamas un barrito ¡Basta! ¡Forasteros! Os despellejaré vivos Jefa, concédeme el honor de este desafío Concedido Con cuantos exiliados hay Coño un paraguas ¡Ahora tú, chica! Nunca había visto un escudo como ese Lo escanearé Si su escudo sufre daño Podré atravesarlo La batalla ha terminado ¿The fuck? Hay que perforar el escudo Ahora, esta es la mía Has hecho media en el escudo Pero no en el guerrero Si me permite un momento Vamos a meternos una habilidad Vale Vale Tío, me quiero meter esto Pero... No me mola, no sé por qué Vale, vamos a pillar esto Más defensa Más defensa Si la salud es crítica Por ejemplo Ya sí que tengo vida Abel, cabrón Ya sí que tengo vida Abel, cabrón Toma, hostia Toma, hostia Toma, hostia A un combo A hostiazo limpio A hostiazo limpio A hostiazo limpio Ya no hay Escudo Ni hay una verdad No tiene alcance y nada de eso, chaval Ah, que no tengo para hacer Me jodas, en serio Que me falta No entiendo que me falta No entiendo que me falta Ah, como hierro me falta Hostia, esputadón No puedo romperlo, mi reina Tengo complicaciones técnicas No puedo romper el escudo No No Tomas por culo tu campeón Te has ganado Te has ganado seguir viviendo Comaradas Recordad este día Habéis diezmado a los mariscales Masacrado a los Karya Y declarado Y declarado la guerra a Ekarro Nos vamos No Ya Ya Sobrevivirás Vas a seguir sin mi ¿Verdad? Tendré que quedarme con Erend Por ahora Vamos Te acompañaré al fuerte Te tengo ahora No No Van pasando los días Es hora de rapiñar No No creo que sea muy resistente Pero debería servirme para planear Hostia, podemos planear No me jodas A lo Aún estamos poniendo orden aquí Parece que los Tenak están en plena guerra civil Tiene toda la pinta Los mariscales no esperaban el ataque de Regala Y han asesinado a la delegación Karya Nozar, Boadis, Fashab, una masacre ¿Qué harás ahora? Tengo que ir al oeste Con suerte El derecho de paso seguirá en vigor En mi búsqueda cruzaré el territorio Tenak Si es preciso Pues entonces te espera un largo camino Esta no es más que la entrada al oeste prohibido El dominio de los Tenak Se extiende más allá de las montañas de Cantoyano El hogar de la tribu Uttaru Esto no es territorio Tenak Lo que hay ahí Es tierra de nadie En principio un lugar neutral Aunque está claro que Regala no lo ha respetado Sus rebeldes llegaron del norte Viendo las máquinas que montaban Habrán acampado por allí Los rebeldes montaban en colmilludos Como los que había en la intimidación ¿Los rebeldes las metieron en la intimidación? ¿Cómo es eso posible? No lo sé Pero habrá que investigarlo A propósito Unos Karya y Oseram fueron allí Antes de que se cerrara todo para la embajada Podrías ir allí a ver Si está